El sector económico en la entidad colimense lo vemos desde temprano en las calles, en los tianguis, mercados, en los comercios y micronegocios, industrias y hasta en las grandes empresas. Se encuentran registrados 38.535 establecimientos en el estado hasta este 2023. Sin embargo, el estudio sobre la demografía de los negocios 2021 estimó que la mayor proporción de personal ocupado que dejó de elaborar por el cierre de establecimientos se registró en Colima. Con el 32.95%. En el 2019, 17 meses de los censos económicos, se registró 25.49 muertes de establecimientos en Colima. A 27 meses, la muerte fue de 41.86. Por otro lado, empresarios de Coparmex han señalado que descartan que la llegada de empresas nacionales y transnacionales afecte a los pequeños negocios colimenses. Más que nada, los obliga a ser más competitivos. En cuanto a la venta internacional, hasta el corte de agosto del 2023, se informó que fueron los agrios, cítricos, frescos o secos. Y principalmente, los destinos fueron Estados Unidos, Japón y China. En el segundo trimestre del 2023, la población económicamente activa de Colima fue de aproximadamente 379.000 personas. Mientras que al cierre del 2022, fue de 385.344 personas, lo que se traduce en una reducción. Carla Solorio, Meganoticias.